Queremos que exista un portal de gestión unificada, donde cualquier empresario que quiera invertir en la provincia de Cádiz encuentre claramente qué suelos hay disponibles, cuáles son las naves que hay, a qué precio, a quién tiene que dirigirse y que además ese suelo esté en las mejores condiciones. Y para eso sacaremos una serie de órdenes que permitan invertir en esos suelos industriales para mejorar ese suelo. Si eso lo acompañamos de un programa de captación de inversiones, pues eso se acompañará para incentivar aún más con las órdenes que tenemos a que se invierta en estos suelos productivos. Años de experiencias donde quiero primar lo humano y las historias frente a los números, de verdad que son para nosotros lo que nos queda y lo que vivimos y lo que esperamos que de verdad sirve para cambiar la vida de alguien o de muchos. Y un 17 con esperanza porque, como digo, espero que podamos rematar algunos de los proyectos y que esos proyectos tengan éxito para pegar un salto cualitativo a la provincia de Cádiz.